me llegó el estómago o sea semillas de ajonjolí amigos este es el que voy a comer este es el famoso spicy ramen que lo utilizas para los challenges Samyang esa es la marca bueno vamos a posicionarlo amigos este debe ser 2018 yay amigos como plato podemos usar esto para ser más originales bueno ya me saqué el jugo X ¡Gracias a plato! ¡Gracias a plato como estaba en lá no aumenta una suspensión por prensa y hola amigos como están y pues el día de hoy tengo los spicy fire noodle challenge bueno tengo los ramen este ramen hot chicken flavor ramen ajá hot chicken entonces estos son los que aparecen en todos lugares bueno múltiples videos de este como se le llama de este challenge entonces es un desafío amigos el día de hoy voy a tratar de comérmelo y pues sin tomar nada sin tomar nada entonces vamos a ver vamos a ponerle esto encima y pues como opción utilicé esta media sandía porque pues hay que reciclar amigos y pues me pareció súper práctico y pues como pueden ver mi pelo está mojado porque está lloviendo entonces me encanta ir a la lluvia me encanta ponerme debajo de la lluvia no mentira no nada que ver es que me bañé amigos me bañé porque fui al gimnasio me bañé y pues decidí hacer este en el gimnasio mientras estaba haciendo ejercicio se está pensando hago o no lo hago el spicy fire noodle challenge el día de hoy y luego dije bueno lo voy a hacer hoy porque bueno esto lo vamos a dejar ay no entonces porque o si no que otro día lo hago oh no sabía que esto era como se dice se pica ah no esto es ay como se le llama semillas de ajonjolí que me está pasando el día de hoy amigos y ustedes pensarán ustedes creerán que con esta cosa de media cáscara de sandía puede que no sea tan picante pues ya veremos yo creo que no es lo mismo no esa diferencia porque como ustedes vieron en el en los clips que le mostré este todo el agua de la sandía lo boté solo queda este agua de los noodles bueno amigos bueno amigos siento que a ustedes les gusta este sonido bueno ay tengo un miedito vamos a ver que hora es bueno son las 5 y 10 de la noche de la tarde y pues vamos a hacerlos vamos a hacerlos vamos a hacerlo y amigos les quería contar que pues ha llovido demasiado y entonces me cancelaron las clases del día de hoy jueves y del día de mañana viernes y como hacen esto soy muy mal en esto bueno es bueno también les quiero también les quiero contar que es hace demasiado tiempo se puede decir que hace cuanto no como nurus uff que está pasando bueno ustedes se están cansando de mi bueno les quiero decir que hace bastante tiempo no como nurus no como esto que sea como rápido de hacer no hace mucho no lo como porque me doy cuenta bueno hace mucho tiempo me di cuenta que es súper malo para tu organismo pero bueno ya 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 un dos tres vamos wow voy a llorar wow me can no puedo hablar el punto está en que no hables porque mientras más hablas te pica más mmm 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 a ah a 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 pay a Thumbnail, necesitas un thumbnail Ya, 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 no hay nada de thumbnail Amigos, mi estómago Ya me llegó el estómago, o sea Wow Literalmente, este es mi mood de ahorita Así es como me siento, amigos Quiero sacar la lengua, nada más ¿Qué? Ah, no puedo O sea, amigos No tengo ni leche, ni helado, ni nada No sé cómo me voy a bajar esta Esto tan picante, este No puedo, esta sensación me quema No me hablen Estoy sudando Mis ojos Lo siento, amigos, pero No sé si estoy sobre exagerando o qué, pero Les digo de corazón que de verdad eso está muy picante Y a mí que me encanta lo picante Pero esto ya Esto ya se pasó No sabía Yo creí que no fuese tan Ya no puedo ni hablar Yo creí que no era tan picante La verdad, yo creí que la gente estaba sobre exagerando Pero no, o sea Mis labios Mi estómago Lo siento Ya está como en fuego No puedo escuchar bien Detrás de que Hace poco fue que salí De una gripe Ustedes saben De Snapchat Que les conté Hace como tres días Y me dolía la garganta Pero Espero que esto no me devuelva otra vez el dolor de garganta Porque ayer sentía un poco de dolor Oh, no Hola amigos Se cayó No, no, no Yo no trato de tomarme este jugo No, no, no Vean Quieren juguito Mal idea Debí comprar un helado O leche Pero no Yo dije Que debí comprar leche ¿Qué hice con mi vida? Tengo que retar a mi papá Para ver quién se lo come Más rápido Ah 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 Ya, ya, ya 6-0-5 Punto 87 No puedo No amigos Pero sin hablar Creo que lo hago más rápido Ah Reto a todas aquellas personas Que lo hagan Y que Pues Lo hagan en menos tiempo Y que no hablen como yo Porque Ah Espere No puedo Ah Ah Aquí está la otra mitad De mi sandía Ah No, 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 no Honey No, no, no Ok Ok Vamos Como que tengo 0 minutos Para grabar No, no, no Ah Me lo quito En serio Wow Me comeré esta sandía Ah Ah Mmm 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 Como vieron Tengo otra cámara grabando aquí Muchas gracias amigos Por ver este video Y pues, lamento mucho no haber subido la semana pasada Pero espero que Esto les guste Que les haya gustado este video Se me apagó la cámara Bueno, dice que no tiene memoria ¿Cómo es eso? Ahora voy a usarte a vos Bueno amigos, es que Mi cámara no tenía memoria Pero ya eliminé algunas cosas para poder grabar esto Y al hablar me duele mucho Pero bueno, amigos La sandía ayuda bastante Me está ayudando demasiado Aunque cuando hablo me pica más Pero bueno, les quería decir Que de verdad no sé cómo hacen las personas Con el nuclear Con el nuclear Con el ramen nuclear O sea, no Este es como Está antes de ese O sea, no me quiero imaginar ese nuclear Porque me duele un poco El estómago De lo picante que está De verdad No me puedo imaginar esas personas que hicieron el nuclear Bueno Y es que compré Compré esto de Amazon Y entonces Este se ve muy feo Ahí ya Compré el ramen de Amazon Y traen cinco paquetes O sea, me quedan cuatro paquetes Voy a hacer algo Si ustedes quieren uno Para el futuro giveaway Si ustedes quieren Que haga un challenge Con mi hermano O con mi papá O con mi mamá Háganmelo saber abajo Y pues También les quiero decir O sea, si mi papá o mi mamá Se da cuenta que yo estoy comiendo Esta cosa tan picante Pues Pero no importa amigos No importa ¿Qué más les quería decir? Ah bueno También También quiero mandar Un saludo Bueno, dos saludos amigos Esta semana voy a mandar dos saludos Un saludo a José Carlos Que me ve desde España Creo que es Sevilla Si mal no recuerdo Un saludo hasta allá Y también a una persona Que ella siempre está activa En todas mis redes sociales A A Araceli Cardoso Un saludo para vos Hasta Argentina Y de verdad Muchas gracias por tanto apoyo Porque vos siempre estás ahí Apoyándome Comentando siempre en mis videos Sos muy activa Entonces de verdad Te lo agradezco demasiado Un gran abrazo Y Un besito Y bueno Voy a terminarme de comer esta sandía Pero ya con el tiempo Ya se está quitando un poco Esta Este Sentimiento Picante Pero a la vez Como que Siento mi boca Que no es mía Como que siento mi boca Dormida Es muy extraño Y amigos Me gustaría saber si a ustedes les gusta esta modalidad de grabar con dos cámaras Si o no Háganmelo saber también Y muchas gracias Amigos Amigos También les quiero decir que Bueno Ese ramen Estaba delicioso en sí O sea Es Sin lo picante Estaba delicioso En serio Todo Está muy masticable Y así Ustedes saben que a mí me encantan las cosas masticables Entonces está delicioso Pero Sí O sea Si lo quieren comprar Y no son como Tan fanáticos al picante Pues les recomiendo que No le pongan lo picante Y se lo coman así Y ustedes le ponen el sabor que ustedes quieran Está Muy rico Y muchas gracias por tanto apoyo De verdad Les mando un gran beso Un abrazo